¿Qué pasa? 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 Bueno, como como loco a la gente está hoy con los años de esta 1929, que fue un final de década, me ha pasado como por lo que así como cuando se ha escrito, y intentaba renunciar la música Soul y las grandes voces como Rita Franklin. Bueno, yo en este caso voy a hacer una canción que me encanta que se llama What's Up here. Este caso de niño cabello. alta hagan cuoduras alta hagan cuoduras esta stone la palanca mounts de muñeca montaña yaber den y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!